Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Vine el día de hoy a realizar mi compra semanal en la tienda de Dollar General, ya que esta tienda los días sábados nos da un cupón de descuento de 5 dólares cuando nosotros gastamos 25 dólares en la tienda. Ese cupón es solamente válido por los días sábados. Hice dos transacciones, una usando este cupón de 5 dólares en la compra de 25 que les acabo de mencionar y la otra la hice con los productos de Gain. Para los productos de Gain hay otro cupón adicional que es de 5 dólares de descuento cuando nosotros gastamos 30 en productos de Gain. Estos dos cupones se aplican juntos, entonces tenemos un total de 10 dólares de descuento de la tienda adicional a los cupones manufactureros que nosotros apliquemos. Para que se apliquen los dos cupones, escaneen todos los productos que ustedes agarren para que verifiquen que realmente el producto está trabajando con los dos cupones sobre todo con el de Gain porque a veces hay productos que dicen que son de Gain pero sin embargo cuando ustedes los escaneen ese cupón o ese producto no está attached al cupón de descuento entonces si no están attached ambos cupones pues no se les va a aplicar en la caja sobre todo el de Gain que es el que siempre tiene como excepciones algunas veces trabaja con unos productos pero no con otros o algunas esencias y con otras no. Entonces escaneen todos los productos que agarren para que se aseguren que esos dos cupones estén attached a los productos que ustedes están adquiriendo. Entonces voy a comenzar con la transacción que estuve haciendo con solo productos de Gain. Para esta compra estoy agarrando dos de estos Gain. Estos son los de 14 cantidades, las pequeñitas. Estuve agarrando dos de ellos. Están a 3 dólares con 95 cada uno y hay dos cupones digitales de 2 dólares que se aplican. Entonces después del cupón cada uno nos quedan por un dólar con 95 centavos. Estuve agarrando estos Gain Fireworks que están también a 3 dólares con 95 centavos. También hay un cupón de 2 dólares que se aplica para este producto. Entonces después del cupón nos quedan por un dólar con 95 centavos. Agarré estos productos de Mr. Clean que están a 3 dólares cada uno. Agarré dos de ellos. Por dos de ellos fue un total de 6 dólares. Hay un cupón digital de un dólar en la compra de dos productos de Mr. Clean que se aplica para este producto. Entonces después del cupón nos quedan por 5 dólares los dos. Agarré este producto de Gain para lavar los platos que está en 2 dólares y hay un cupón de 50 centavos que se aplica. Nos quedan por un dólar con 50. Agarré también estos productos de Febris. Tienen que agarrar los que sean de esencia Gain para que se les aplique el cupón de 5 dólares en 35. Estos productos no los van a conseguir donde están los productos de esencias como tal. Esto lo consiguen en la parte de vehículo donde están las cosas de vehículo. Están aparte los de una cantidad. Los de dos cantidades están con los de esencia pero los de una cantidad están con las partes de vehículo donde están las cosas de vehículos. Están a 3 dólares cada uno. Hay un cupón de 3 dólares en la compra de dos que se aplica. Entonces después del cupón nos quedan por un dólar con 50 cada uno o 3 dólares por los dos. Y ya para completar los 30 lo que yo estuve agarrando fue este producto de Swiffer. Estos están a 4 dólares con 50. No hay cupones manufactureros para este producto. Pero si ustedes quieren pueden agarrar los productos que les voy a dejar acá en pantalla que cuestan lo mismo 4 dólares con 50 y para eso sí hay un cupón digital de 2 dólares que pueden aplicar. Entonces les quedan en 2 dólares 50 después del cupón. Allí por todos los productos mi total era de 30 dólares con 35 centavos. Mi total en cupones era de 10 dólares con 50. Si ustedes agarran el otro producto su total en cupones va a ser de 12 dólares con 50. Entonces allí les va a quedar a pagar 7 dólares con 85 centavos. A mí me quedaba pagar 9 dólares con 85 centavos porque yo no tenía cupón para este. Entonces para bajar mi total a pagar lo que yo hice fue agregar dos de estos productos. Esto no es necesario que lo agreguen a su factura. Lo agregué solamente porque están a un dólar cada uno y hay un cupón de 2 dólares que vino en los inserts que se aplica para estos productos. Entonces ese cupón me da una ganancia de un dólar por cada uno. Es decir que yo me gané 2 dólares por comprar estos productos y esos 2 dólares se me aplicaron al resto de mi compra. Entonces básicamente para compensar los 2 dólares de este cupón pues lo que yo hice fue agarrar estos dos y entonces allí mi total a pagar quedó en 7 dólares con 85 centavos. Que es lo mismo que les va a quedar a ustedes si ustedes agarran el otro producto de los Duster. Acá les dejo la factura. Como pueden ver todos los cupones se aplicaron correctamente. No tuve problemas con ningún cupón y acá está el total a pagar 7 dólares con 85 centavos más tax y mi total de ahorros como pueden verlo allí fue de 24 dólares con 50 centavos. Y para la segunda transacción solamente estuve agarrando 25 dólares en producto para utilizar el cupón de 5 dólares en 25 de dólar general. Esto lo hice con otra cuenta diferente ya que como saben los cupones digitales son de un solo uso. Entonces quería agarrar algunos de los productos que ya había agarrado en mi primera transacción. Entonces lo agarré con una segunda cuenta que yo tengo. Para esto estuve agarrando estos Oral-B, los Indicator. Estos están a 2 dólares y hay un cupón digital de 2 dólares que se aplica así que nos quedan completamente gratis después del cupón. Volví a agarrar estos Febris. Agarré dos de ellos. Acá como no estoy utilizando el de 5 dólares en la compra de 30 de Game. No importa que sea de esta esencia pueden agarrar cualquier otra. Estos están a 3 dólares cada uno, 6 dólares por los dos y aquí se aplicó el cupón digital de 3 dólares en la compra de dos otra vez. Entonces me quedó allí a 1 dólar 50 cada uno. Agarré este producto de Olay. Estas son las barras de dos cantidades. Están a 2 dólares con 50 y hay un cupón digital de 1 dólar con 50 que se aplica. Entonces nos queda pagar 1 dólar después del cupón. Agarré estos caramelitos. Estos están a 1 dólar cada uno. Agarré dos de ellos. Hay un cupón digital de 1 dólar en la compra de 2. Entonces después del cupón nos quedan por 50 centavos cada uno. Agarré otra vez los Game Fireworks. 3 dólares con 95. Se aplicó el cupón digital de 2 dólares. 1 dólar con 95 después del cupón manufacturero. Y agarré otra vez dos de los Game Flint a 3 dólares con 95 cada uno. Se aplicó un cupón de 2 dólares para cada uno. Quedándome 1 dólar con 95 cada uno después del cupón. Y allí me faltaban unos centavos para llegar a los 25. Entonces lo que yo agarré fue esta bolsita para la basura que cuestan 1 dólar. Pueden agarrar cualquier artículo que les ayude a llegar a los 25 dólares. Yo agarré este porque son bolsitas para la basura. Yo las necesito. Mi total allí por todos los productos que les acabo de mencionar fue de 25 dólares con 35 centavos. Allí mi total en cupones manufacturero fue de 13 dólares con 50. Se aplicó también el cupón de 5 dólares en la compra de 25 de la tienda. Entonces allí mi total a pagar quedó en 6 dólares con 85 por todo. Acá pueden ver la factura que todos los cupones efectivamente se aplicaron. Allí mi total a pagar quedó en 6 dólares con 85 centavos. Como les acabo de explicar más taxes y aquí pueden ver mi total de ahorros que fue de 18 dólares con 50. Eso fue lo que yo estuve ahorrando por esta compra. Espero que este vídeo les haya gustado. Estas fueron las dos compras que yo estuve haciendo el día de hoy. Recuerden que el cupón de 5 dólares en la compra de 25 se aplica solamente por el día de hoy sábado. Espero que el vídeo les haya gustado. Si es así no olviden darle like. Recuerden suscribirse a mi canal y nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!